Música Tenemos la suerte de contar con esta persona que además es madre de un alumno nuestro, que ha sido alumno nuestro, que es Pablo Niebla, que ya está en la universidad, y ella, una de las tareas que hace fue ir por los centros educativos difundiendo la idea de Europa, que vosotros no lo veis lejano, pero que es algo importante porque es una forma de crear ciudadanía europea y por tanto, por eso está aquí, para aprovechar su sabiduría y aprovecharla ahora, ¿vale? Con lo cual, muchas gracias. Gracias. Bueno, buenos días a todos. ¿Qué hay? Mi nombre es Palma Muñoz, yo soy abogada de la Junta de Andalucía y especialista en Derecho Europeo, en normativas de ayuda pública. Bueno, el motivo de estar hoy con vosotros es que el 9 de mayo, la semana pasada, sabéis que fue el Día de Europa. ¿Sabe alguno por qué el 9 de mayo es el Día de Europa? Bueno, yo os lo voy a explicar. El 9 de mayo es el Día de Europa porque hubo una declaración de un ministro extranjero de Asuntos Exteriores, de Jean Monnet, que se dice que está en el origen, el 9 de mayo de 1950, en el origen de la idea de la Unión Europea. ¿Qué pensáis que es la Unión Europea? ¿Brusela? Es una asociación, una unión de países. ¿Alguien sabe cuántos países más o menos? ¿Veintitantos? ¿Más de veinticinco? Casi treinta, ¿no? Vale. La Unión Europea cuenta hoy con veintiocho países. ¿Habéis estado muy cerca? La Unión Europea cuenta hoy con veintiocho países. Digo hoy porque la Unión Europea, que empieza en el 53 con el tratado de la seca, tratado del carbón y del acero, justo después del final de la Segunda Guerra Mundial, cuando Europa había sido devastada como consecuencia de la guerra, dos países, que son Francia y Alemania, se ponen de acuerdo para poner las producciones del carbón y del acero, que sabéis que son la materia prima para hacer la guerra, pues se ponen de acuerdo para trabajar juntos sobre esas dos materias y que ninguno de ellos vaya a agredirse, vaya a atacar al otro en el futuro. Es una unión, por tanto, que tiene un primer objetivo, que es conseguir la paz en el continente, la paz en Europa. Y ese objetivo lo ha conseguido, gracias a Dios, lo ha conseguido de largo, porque no se ha producido dentro de lo que son los países de la Unión Europea una nueva guerra desde entonces. Los países fundadores, cuando ya hayas hablado de países fundadores, son seis. Los países fundadores, los tres países que constituyen el Benelux, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, y Alemania, Francia e Italia. La Unión Europea es una progresión, poquito a poco se ha ido haciendo y se han ido viendo más países. En el 73, Reino Unido e Irlanda, en el 81, Grecia. En el 86, la península ibérica, España y Portugal. En el 2004 se produce la adhesión a todo lo que es la zona de Europa central y oriental. En el 2007 se produce la adhesión de Rumanía y de Bilbaria. Y por último, en el 2013 fue la última adhesión de Croato, con lo cual ya tenemos 28 estados. Como decía antes José Luis, la Unión Europea tiene que ver mucho con la ciudadanía, porque somos ciudadanos españoles, por el hecho de nacer en España, eso nos otorga unos derechos y unas obligaciones. Y el hecho de que España esté en la Unión Europea nos otorga un plus. El plus de la ciudadanía europea. Somos ciudadanos europeos. Y si tiene algún propósito, mi charla de hoy es haceros conscientes de los derechos que nos otorga el ser ciudadanos europeos. Y desde mi experiencia, invitaros a aprovecharos de las ventajas que nos da el ser ciudadanos europeos. Bueno, ser ciudadanos europeos no nos quita ningún derecho de los que tenemos por ser ciudadanos españoles. Eso es lo primero. No nos quita ningún derecho, pero sí nos da nuevos derechos. Y cuando alguien nos da o algo nos da nuevos derechos, tiene también su reverso de la moneda, que son nuevas obligaciones. Y cuando llegué a España me fueron convalidadas por las asignaturas de quinto de derecho. Luego hizo un máster en Granada, la asesoría jurídica de empresa, y surgió la oportunidad, la oportunidad laboral, de una beca que ofrecía en el año 92, 93, en el año 93 ofrecía la delegación, lo que hoy es la delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas. Pedían en ese momento un perfil, una persona que fuera licenciada en Derecho, o sería graduada en Derecho, o en Económica, con conocimientos de inglés y de francés, y con estudios en Unión Europea. Yo lo solicité, yo estaba trabajando entonces en Granada, yo lo solicité y obtuve la beca. Y eso, seguro, gracias, fue a lo que había estudiado en la Universidad Católica de Lovaina, a que había salido fuera. Entonces, hoy es muy habitual salir fuera incluso antes de estar en la universidad. Y yo lo sé por mi hijo, que estudió aquí, y que ha tenido varios intercambios a lo largo de la ESO y en el bachiller también. Bueno, pues desde esta experiencia que yo os brindo, invitaros a aprovechar todas las oportunidades que se os ofrezcan en el instituto y luego en la universidad para salir fuera, porque os puede cambiar la vida. Es así de sencillo. Entonces, volviendo a los derechos, hemos hablado de la literatura de educación de la Universidad Católica de Lovaina.